hola qué tal mis amigos aquí está el trabajo garantizado el chile de américa ya llevo el potrero ya lo estoy ya lo estoy terminando aquí subí hasta arriba hasta la colina está el poste de luz vean qué bonito se ve para allá muy bonito se ve todo el panorama aquí están lo alto y están lo alto vean cómo se ve todo el cerro brujo qué bonito se ve toda la colina de san bartolo san jacinto que comenten los de san jacinto los de guasarca los de san isidro ya está san isidro ya está san bartolo que comenten ahí los que son de san bartolo también los de celuna ya están los barreras saludos los barreras allá al fondo se alcanza a ver los tablones san jose que comenten todos los que están por allá lejos que comenten de dónde a dónde están aquí vengo subiendo hasta arriba hasta la colina donde les dije ya está aquí top allá el potrero ya pues falta hasta más alto en el cerro lechucero allá falta que lado tengo que subir allá por aquel lado también todo por allá vean ese me falta de que lado pero ya es poco ya sólo esa lucha ahí ese sector ahí es poco ya que me falta allá está san sebastián saludos a todos los de san sebastián comenten y de dónde los ven todos esos que andan fuera de nuestras fronteras que comenten saludos especiales a todos allá hasta acá más saludos a los de cabazca comenten comenten desde dónde los ven a dónde están saludos especiales ya les voy a llevar el vídeo hasta que termine ahí está aquí vengo bajando vean para abajo cuesta para bajar está bien arriba aquí voy ya para abajo ahí anda la perrita la cosita también que no no se despega de mí siempre me anda acompañando ahí todavía falta que bajar para abajo vean cansado bueno así que espero que les guste el vídeo aquí en campo como nosotros vivimos trabajando chapada nuestro potrero allá saludo también a los hermanos salvadoreños allá está el salvador al fondo se ve el último cerrito que se ve allá allá es el salvador comenten también los vecinos salvadoreños desde dónde los ven desde dónde están de qué parte del salvador son aquí está con ustedes el chelito de américa ahí está todo lo que he bajado ya vean qué bonito se ve bonita la naturaleza los que vivimos en el monte los acostumbramos a veces es difícil sí pero los acostumbramos ya uno se va adaptando también y aquí está pues cómo se vive ahí esperamos que siempre lo sigan que le den seguir ahí para que vayamos creciendo juntos saludos especiales a todos ya les voy a ir a llevar cuando termine todo aquello allá ya les voy a llevar el vídeo completo qué tal qué tal qué tal qué tal mis amigos pues como les iba contando aquí estamos terminando aquí estoy terminando ya este trabajo de la chapia del potrero hasta allá llegamos hasta el corte de la colina hasta por allá llegamos ya ahorita aquí estamos volando los últimos machetes entonces ahí vamos ya ya vamos terminando ya terminamos pues el potrero todo ya gracias a dios ya lo terminamos aquí un poquito cansadito pero con la frente en alto que lo ganamos el dinero dignamente trabajando honradamente siempre con los dos machetes el chalito de américa le trabajamos con el uno y con el otro así es entonces hay alguna vez les voy a dar un vídeo de también me solicitaron un vídeo allí de algunos suscriptores me me mandaron allí un mensaje que les haga un vídeo de cómo se usa el machete para defensa personal para pelear el machete cómo se usa entonces les voy a hacer una demostración en un vídeo y les voy a dar ahí unas técnicas cómo defenderse cómo usar el machete para defensa personal ya que en los tiempos en los tiempos antiguos esto se utilizaba como una arma de defensa personal aún se usa todavía pero ya hoy la gente ya casi no ya tiene un poquito más de conocimiento y a veces usan otras armas pero esto es una arma también y así pues lo usaban en los tiempos de antes y les voy a yo lo sé usar yo lo sé usar también para defensa personal lo sé usar entonces ahí les voy a hacer alguna demostración en otro video cómo se usa el machete para defensa personal para pelear pues entonces ahí ahí está todo ahí para abajo ya lo terminamos vean vean ya lo terminamos todo eso hay para abajo hasta allá pues está el poste de luz donde yo empecé el vídeo entonces allá ya está todo chapeado todo para abajo allá por aquel cerro allá para abajo allá también todo aquello que pega hasta la quebrada allá abajo allá de allá abajo empezamos chapodando es el grande este potrero bueno ya ahorita ya lo terminamos y pues ya vamos a a conseguir otro trabajo vamos a ver si fumigamos también ahí en las partes más donde está más yerbudo y más matochudo allá abajo entonces vamos a fumigar para que el zacate crezca entonces todo este zacate que está ahí ya está grande ya ya más bien vamos a traer la vaca de regreso otra vez sí entonces ya vamos a hacer otros trabajos ya terminamos este o sea que como dijo don Francisco el de sábado gigante ya hay dinero donde está el billete ya ganamos ya ahorita a cobrar vamos a cobrar el billete que ganamos ahorita porque así como a veces uno lo lleva adelantado pero no ahorita vamos a ir a cobrar ahorita vamos a ir a cobrar el billete tenemos billete para ir a echarlo uno fresquito ahí hombre así es así es bueno gracias gracias entonces gracias por seguirnos gracias por por todo esos mensajitos bonitos gracias por suscribirse también y pues invitamos a todos los que todavía no se han suscrito que le den suscribirse suscribirse es gratis y que le den un me gusta a nuestros videos para que nuestros videos tengan alcance a más personas y podamos crecer como canal y pues vamos llegando a nuestros videos muchos países del mundo ya el chelito de américa y ahí vamos seguimos también con las ayudas gracias a los donadores también siempre esperando que se comuniquen allí para algunas personas que lo necesitan porque si hay muchas personas que lo necesitan y también buscan ayuda aquí en este canal del chelito de américa estamos siempre disponibles haciendo las cosas de la mejor manera y todo con responsabilidad y humildad también y honestidad pues aquí cuando se hacen ayudas las ayudas se entregan con completamente siempre hacemos y entregamos las cuentas claras a los donadores y pues mi número de teléfono es el 504 es el área 9680 0212 ahí me pueden llamar y escribir por whatsapp también por facebook me pueden encontrar como chelito de américa en facebook los invito a que me sigan en facebook también y que le den seguir ahí en facebook como chelito de américa ahí me pueden escribir también gracias saludos y abrazos a todos aquí un hombre trabajador especiales saludos y abrazos para todos también saludamos a todos nuestros personajes que también son beneficiarios del canal del chelito de américa saludamos también a a Ruth y a Efren también saludamos a Marcelina a doña Marcelina a doña Antonia a la hermana de doña Gerarda también a doña Gerarda la saludamos ahí también a todos los suscriptores también de los demás canales también a todos algunos suscriptores también de el canal de ediciones Mendoza también tenemos suscriptores de ahí pues que ven nuestros videos y los saludamos cariñosamente saludos especiales que Dios los bendiga a todos seguiremos trabajando